Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Teichi, este va a ser un vídeo un poco raro, porque va a ser el primer vídeo que haga destinado principalmente a los centros de mayores del ayuntamiento de madrid por un lado para animar a la gente a que participe en mis talleres y por otro lado para que sepan que esperarse de mis clases es decir que no se lleven una sorpresa porque alguien les ha dicho que el teichi es como una gimnasia pero lentita cuando no es lentito y es ejercicio físico pero no es gimnasia las clases no se parecen en nada así que vayamos con lo más sencillo y veamos en qué consiste una clase de teichi vamos a empezar con una especie de calentamiento que en realidad es principalmente un trabajo de elasticidad este trabajo va a durar como unos 10 minutos cuarto de hora vamos a empezar en los tobillos e iremos subiendo articulación articulación hasta llegar al cuello pasando por rodillas cadera cintura codos hombros dedos estos ejercicios los adaptaremos en función de nuestras capacidades quien no pueda realizar un ejercicio por lesiones de ligamentos de artritis de artrosis reuma prótesis no los hará y le propondré un ejercicio alternativo para sustituir al que no puede hacer seguimos bien si no no pasa nada vale ponte recto pega la rodilla de adelante al radiador acércate más eso es ahí con la espalda un pelín más recta mejor una vez realizado el calentamiento empezaremos con la forma de teichi la forma de teichi es la coreografía el conjunto de movimientos que vamos a ver son pocos y no vamos a ver más en todo el curso de hecho son los mismos año tras año porque porque me permite trabajar a distintos niveles con cada participante la gente que llegue nueva tendrá que aprenderse la coreografía y yo os digo que por experiencia no es fácil esta parte de la clase durará unos 15 minutos 20 minutos y después pasaremos al trabajo de chikun o qigón que es el chikun o el qigón es un ejercicio físico paralelo al tai chi esto nos ocupará otro cuarto de hora y lo podremos sustituir por trabajos dirigidos que son los trabajos dirigidos son trabajos en los que principalmente veremos coordinación veremos equilibrio o veremos una mezcla de ambos una vez terminada esta parte nos queda si hacemos cuentas unos 15 minutos de relajación siento el balanceo del cuerpo de lado a lado y me tranquilizo con él me relajo casi como si estuviésemos casi como si estuviésemos a punto de dormir como si estuviésemos en un duerme vela en el que no sabemos si el movimiento es real hoy o soñado relaja tranquilo descansa no está claro si me muevo yo o me mecen las olas como si fuéramos una barquita no ooo así no y no y Bien, y para terminar creo que lo mejor que podemos hacer es escuchar las opiniones sobre el Tai Chi que algunas de las usuarias de los talleres han querido dejarnos. Estoy muy contento y me parece estupendo, te relaja y te comporta, me sabe que de todo. Un ejercicio que me aporta mucha serenidad y tranquilidad y me siento muy a gusto. Bueno, yo no sabía lo que era de Tai Chi, no lo había hecho nunca, me está encantando, sé que lo hago todo seguramente mal, pero bueno, me encanta. Yo ya llevo varios años y la verdad es que me aporta una tranquilidad mental estupenda, por eso vengo. Yo he venido ya tres años con esto, me parece contigo y estoy encantado contigo porque nos lo explicas todo muy bien. Lo que pasa es que somos un poquito de mollera, entonces los ejercicios, ahora sabemos cómo lo tenemos que hacer. Bueno, pero lo intentáis que es lo importante. Espero que el próximo año, en septiembre, vengas tú también. A ver si sí. Porque me distraigo, lo paso bien, me encuentro con personas también. Tenemos un profesor muy bueno y ya está. Pero aparte de eso me gusta porque te relaja. Esto precisamente relaja. Eso, tienes a mi vida. Te relaja y ejercitas los movimientos. Todo, todo. Ah, y la memoria también. Bueno, estoy muy contenta, es mi primer año, he aprendido muchísimo. El profesor muy chévere, muy bueno y espero volver a salir en el próximo curso y con el mismo profesor. Muchas gracias. A mí me ha aportado muchísimo, yo ya llevo varios años. A mí, vamos, los médicos me han dicho que no lo dejé y los profesores que he tenido también, muy bien, sobre todo a tú. Muchas gracias. Aunque nos riñas y estés encima de nosotros, yo encantada, porque así aprendo, ¿sabes? Y que me acuerdas de ti, sobre todo, a mí me llena muy bien, porque me muevo mente y cuerpo. Muy bien. Para mí es muy importante, es mucho pensar. Vale, vale. Yo voy a jugar. Me abre más la mente y está más desarrollada la mente y piensa mejor. Bien. Bueno, pues ahora sabes que no puedo mucho por el pie que se me ha hincha, pero vamos, que sí, que está muy bien. O sea, relaja un montón. Lo que pasa es que tú lo haces tan bonito. Aparte de eso, a mí personalmente es que me encanta, es como una danza que no para dolores el cuerpo, con una armonía, pero lo que es muy difícil. Es muy difícil aprenderse, a lo que me refiero, para luego memorizarlo y hacerle una sola. Yo no lo he hecho mucho mejor, porque es moderna, también es la plena de mi vida, y cuando vengo aquí y hago la gimnasia, pues yo me relajo un poco, me calma el dolor. Yo he aprendido a la coordinación, a los tiempos de la respiración, que sabes que a mí sí me da algo mal, y entonces mi estabilidad, porque mi estabilidad que yo la tengo fue bastante chumba. Así que, en conjunto, todo es posible. Yo he sacado precisamente mucha relajación. Yo era una persona muy nerviosa, muy nerviosa, me apunté a las circunstancias que me pasaron y me encuentro fantásticamente. Me he hecho limpio y me voy corriendo, porque el paso este lo voy haciendo, porque además me voy muy tranquila. Es hasta el tiempo, yo estoy muy contenta de las clases, porque va relajada, me estimula para el día. Para mí, desde luego, me sirve mucho, porque es que primero hago ejercicio, después le doy también un poco a la cabeza, y luego también puedo estar charlando con la gente también. Pues para nuestras edades creo que es muy conveniente ejercitar estos ejercicios. Vale, muy bien. A mí me ha gustado, me apunté simplemente porque tuve una temporada que no podía hacer ejercicio en plan más fuerte. Y entonces me apunté a esto porque era suave y ahora la verdad es que me gusta mucho. Me alegro, o sea que no sabías nada del Tai Chi y te ha gustado. No, lo viste, me gusta mucho. De hecho, todos los días hago, los mismos ejercicios que hacemos aquí, los hago todos los días al levantarme, me he acostumbrado y vienen. Pues mira, me alegro, me alegro. Bueno, en general, el Tai Chi, cualquiera el estilo que se adopte, el beneficio para el cuerpo, para las personas mayores imprescindible, y para la mente, la memoria. La paciencia que tiene el profesor, porque somos un poquito disciplinados. Bueno, muchas gracias. Esto es todo y espero que os haya gustado este vídeo de todo Tai Chi. Nos vemos en el próximo.